Y hoy día he retado a estas hermosas chiquillas a hacerse un traje típico pero con lo que encuentren en la naturaleza La que mejor lo haga es la ganadora y va a obtener 50 dólares, así que vamos 50 dólares? Que pobreza, vamos a ponerlo a 100 Ya pues dame los otros 50 porque plata no hay Vamos, y empieza, corre el tiempo y deje ya ¡Ay, Aleman, no hay hoja para este cuerpo! ¡No, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!